Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este maravilloso viernes 5 de marzo, deseándoles como siempre que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Tenemos todavía la lunita llena en Sagitario a las 7 de la tarde con 30 minutos hora del centro, pasa a luna menguante. Así que los próximos 7 días, a partir del día de hoy a las 7.30 de la noche o de la tarde, ya tendremos luna menguante. Vamos a liberar, tirar, vender, sacar, donar, regalar. ¿Cuántos miles de veces se los he dicho, verdad? Pero es importante, recuerden que en luna menguante, aprovechemos que es fin de semana, vamos a hacer una buena limpia en la casa, barriendo de atrás hacia adelante, donando, regalando, vendiendo lo que no hayamos utilizado el último año. Bueno, dejemos espacio a lo nuevo, porque lo externo es un reflejo de lo interno y vale la pena la liberación. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, hay planificación, puede ser de un cambio de casa o estás planificando cambio de ciudad o lo traes en mente. Vienes con cosas muy interesantes en tu vida, mi querido Aries. No es tiempo de pensar tanto. Aprovecha este viernes y este fin de semana para hablar contigo, para platicar con tu familia, con tus amores, para llegar a acuerdos y arreglos de esos cambios. Y también en tu ambiente profesional traes muy buenas noticias que son favorables en lo personal de autoestima, pero especialmente en lo económico. Para los Tauro, viene muy, pero súper positivo para mis Tauro en la vida laboral, profesional y económica. Van a tener un enorme respiro. Va a haber un cambio muy bueno y todo es el resultado de tu conocimiento, de tu capacidad, de tu actitud y de tomar la oportunidad en cuanto se presenta para los Géminis. Estás muy relajado, tranquilo, esperando este fin de semana maravilloso para cargarte de energía con tus amores, hacer meditación, introspección, tomar las cosas con calma y hazlo porque vienen semanas de mucho trabajo, mi querido Géminis. Te van a dar más trabajo del que tienes. Vale muchísimo la pena. Por supuesto que va a haber un cambio muy positivo en tus ingresos para los cáncer. Hay un reencuentro muy hermoso tú contigo mismo, un aplaudirte, un reconocerte, un recompensarte, un decirte todo lo que te amas, te valoras, te respetas. Estás haciendo un trabajo personal maravilloso que se está proyectando más que nunca. Si por naturaleza eres un ser luminoso, tierno, romántico y sensible, ahora más, estás más comprometido contigo y con todos los que están a tu alrededor. Para los Leo, quítate la antifaz de los ojos, mi amor, ve las cosas como son, lo que estás viviendo, créeme que vale mucho la pena. Te está dando maduración, aprendizaje, crecimiento. Estás pues como que cimentándote, dándote cuenta de lo fuerte, lo poderoso y lo capaz que eres para enfrentar lo que el camino te está poniendo enfrente. Para los Virgo, firmas, contratos, acuerdos, negociaciones, todo lo que esté en este día y la próxima semana que haya estado guardado en el tintero o algún proceso de hace mucho tiempo, empieza a caminar, luna menguante, no caminan las cosas con la rapidez que quisiéramos, pero sí vale la pena y va a salir todo a favor. Para los Libra, traes pequeñas confusiones al momento de tomar determinaciones o decisiones que tienen que ver con tu vida personal y familiar, que no sean los impulsos, la desesperación, la urgencia, la que te lleve a tomar decisiones. Analiza, observa, pon adelante la razón, la emoción y haz de caso a la intuición, la intuición no se va a equivocar. Para los escorpiones, necesitas hacer algo nuevo, algo diferente, traes en mente un cambio en tu forma de ver la vida, quieres iniciar una relación, quieres reencontrarte con el amor, es tiempo de hacerlo, mi querido escorpión, porque todo está supermarcado a tu favor. Se ve donde hay unos cambios importantes en cuestiones de asociaciones o de comunicación que son favorables si no te gana el celo o las emociones. Para los Sagitarios, hay evoluciones, cambios, novedades, oportunidades, transformaciones, cada día mejorando tú contigo mismo para hacer que las cosas sucedan, mejorando en tu interior, dándote el permiso de ponerte adelante de la fila, de amarte, de valorarte, de respetarte y de confiar en la abundancia que te mereces. Para los Capricornio, hay planes de cambio de casa o tal vez quieres remodelarla o cambios importantes, tal vez venderla. Vaya, el que tenga que ver con bienes raíces y cambios se marca muy favorable para los Capricornio. También si vas a hacer algún tipo de cuestión financiera, crediticia y todo eso está a tu favor. Para los Acuario, aléjate de ruidos, presiones, tensiones, escucha tu voz interior. Si tienes la oportunidad de conectarte con tu yo, con tu ser, con tu centro, vas a recibir mensajes importantes. Ponga una sonrisa en los labios, mi querido Acuario, levante el ánimo y dale para adelante. Para los Pisces, transformaciones, cambios y novedades no son fuera de ti, son en tu interior. Trabajar con el espejo es una maravilla. Te paras frente al espejo y simplemente dices absolutamente todo lo que quieras a tu propia persona para que se sane el alma y se cambie en los canales y vengan cosas nuevas a tu vida. Quédate con nosotros aquí en Hoyos, soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.